Yo voy pa' delante, ya conozco el miedo Me volví importante, sin estar atento a lo que andaba haciendo Formando un imperio en la canción Mi vida en dos planas, que puedo contarles Tiempo, fe y carencia, hasta los mentales Sientado en el aire, dije a ver si salí y se asomó No soy arrogante, soy un negociante Si hablo voy directo, no me ando con cuentos Voy con el que creo, es cumplir mis sueños sin temor De colores rojo, calle 27 Tres letras siempre sale, la representa Yo voy pa' delante, radico en el ángel sin señor Un rezo a San Judas, como me ha ayudado Cuando toque tu paz, todo lo he logrado Queda mi legado, cinco siglos faltan pa' el señor No soy arrogante, soy un negociante Si hablo voy directo, no me ando con cuentos Voy con el que creo, es cumplir mis sueños sin temor Voy con el que creo, es cumplir mis sueños sin temor Y no con cuentos, no me ando con cuentos Voy con el que creo, es cumplir mis sueños sin temor Voy con el que creo, es cumplir mis sueños sin temor